California lidera el país en el número de nuevos ciudadanos naturalizados. Un nuevo informe, realizado por la Alianza Nacional de Nuevos Estadounidenses, indica que entre 2016 y 2020, casi 734.000 extranjeros se convirtieron en ciudadanos. Estos nuevos ciudadanos ahora son nuevos votantes. Nancy Flores, subdirectora de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses, atribuye el aumento en parte a una respuesta contra los ataques anti-inmigrantes. Eso es lo que escuchamos en los testimonios una y otra vez. Yo me hice ciudadano para sentirme lo más protegido que yo pueda sentirme en este país. También mucha gente está motivada para ver diferentes políticos que en realidad nos representen y que no nos estén atacando. En este bloque de nuevos ciudadanos, 48% son asiáticos, 41% de las Américas, 7% de Europa y 3% de África. Por país de origen, México tiene el mayor número de ciudadanos naturalizados, seguido por Filipinas. El Salvador está en sexto lugar y Guatemala en el noveno. La mayoría de los ciudadanos naturalizados vive en el área metropolitana de Los Ángeles. El resultado del reporte fue celebrado por Angélica Salas, la directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, Chirla. Como inmigrantes, tenemos el poder de cambiar a nuestra sociedad para que sea más inclusiva, que dé la bienvenida a los inmigrantes, que haya oportunidad para todos. Y eso, afirma, se logra con el voto. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Verónica Villafañe, Voz de América.